Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto que nos acompañen en esta charla entre amigos desde Lados a la Medianoche con Rocío Aragón. Como ya empezamos este año, este 2021, y justamente primero desde la participación de Frida Aragón, que tuvimos el 31 de diciembre, luego el primer programa del año con mi querido Miguel Tic Tac, y bueno, el sábado descansamos un poquito, y ahora hoy viernes justamente, viernes 8, que estamos a 8 justamente, 8 de enero, hoy viernes 8 de enero decidimos entrevistar a alguien que me llamó la atención su perfil en Facebook y la forma que él tiene de ayudar, y justamente por esa razón es que lo invitamos esta noche para que platique de qué es lo que él hace, pero además porque él es cubano, él es cubano, y además independientemente de que él se presente, le puedo decir que es una persona que tiene claro qué es la empatía, y se ha involucrado justamente en temas de ayuda, particularmente hacia los oaxaqueños. Estoy hablando de Amado Jova Sumaquera, él es cubano, y pues vamos a dejarlo que él nos platique quién es Amado, y por qué decidió venir a Oaxaca, cuáles son las circunstancias que lo trajeron aquí a Oaxaca, y por qué es que lo tenemos esta noche aquí en charla entre amigos desvelados a la medianoche con Rocío Aragón como invitado. Amado, muchísimas gracias por aceptar esta charla entre amigos. Pues gracias a ti, porque a esta hora de la madrugada espero que no desvele a la gente. Y más aún si la plática se pone rica. No, pues a mí nada más hay que echarme, como dicen acá, un kilo. Pues mira, te agradezco mucho, le doy la bienvenida a los que se conectan, y te agradezco mucho que me des esta oportunidad, y sobre todo la oportunidad de conocerte. No nos conocíamos, para mí ha sido un gusto en estos poquitos movimientos que hemos tenido. La empatía existe, ¿eh? Exacto. Y Dios nos sitúa en los momentos que estamos como destinados a conocer a las buenas personas. Me queda claro que sí, Amado, y yo creo que también justamente creo en eso, en los momentos divinos que Dios nos da y nos pone y nos sitúa con las personas correctas, y por eso es que se da esta charla entre amigos. Pues mira, yo soy de Cuba, pero ya soy casi oaxaqueño. Llevo 10 años acá, llegué con una idea de chamaco, como dicen acá. Ok. Yo recuerdo cuando le dije a mi papá que en paz descanse, que quería que iba a venir a México. Me dijo, pero ¿cómo a México si tú odiabas a los mariachis? Yo tenía la asociación de México mariachis, violencia, todo el mundo andaba con una pistola en el bolsillo. O tráfico. Te echaban droga en el agua, que todo el mundo andaba drogado. Bueno, la idea que se tiene, se tenía, sobre todo en México, en Cuba. Hacia fuertes, algo. Pues tiene mucho que ver con las imágenes que transmitía la televisión, de la violencia, el morbo. Y cuando llegué acá, llegué con un proyecto patrocinado por la Cámara de Diputados y el IEPO. Éramos 24 maestros, casi todos maestros de danza. Y pues yo era el coordinador del proyecto. Soy licenciado en comunicación artística de la Universidad de las Artes en Cuba. Y me he especializado en temas de comunicación, lenguaje corporal. Pero también en coach de ejercitación. Ok. Y entonces, cuando llegamos acá, lo primero que nos impactó fue la comida. Por supuesto. No, mira, cuando llegamos acá el primer día, el avión se retrasó porque había acabado de temblar en México. ¿Te imaginas? No, ya con eso. Y ya dirán, no. El primer temblor. Cuando llegamos, nuestro primer desayuno fueron frijoles con, creo que era como pollo guisado. Pero en Cuba decir un desayuno con frijoles, como dice acá, mentale la madre a alguien. Por supuesto. No, y aquí, por ejemplo, no puedes ver frijoles parados, como les decimos, que son el caldo con frijoles en un restaurante de cinco estrellas. Porque, de plano, eso no lo come la gente bien, pues, ¿no? Y sí, o sea, se puede tomar como una ofensa. En Cuba la alimentación es muy básica. Heredamos muy malos hábitos de alimentación. Es muy básica, muy básica. Y tengo acá, déjame presentarte, si no, él se pone. Mira qué cosa más bella. Está hermoso. Oye, pero es muy territorial. No me deja hacer nada. Él tiene que estar todo el tiempo en presencia. Pues, déjame decirte que mi gato, de pronto el que llega es mi gato. Mi gato Logan, que de pronto se ha convertido también el invitado al programa. Ahorita está fuera, pero de cualquier modo, son bienvenidos los animales también en este programa. Sí, pero no te dejas en paz. Uy, ve para allá un rato. Pues, te decía que a mí México y sobre todo Oaxaca me cambió mucho la perspectiva que yo tenía en la vida. Imagínate, yo venía de vivir en Alemania. No, bueno. Un lugar casi perfecto en que todo está ordenado, todo está pensado para que la gente esté bien. Había venido de visitar unos 12 países prácticamente por toda Europa. Había ido más de 70 ciudades en Italia con espectáculos, sobre todo de salsa y música folclórica cubana. Entonces, yo venía con una idea de, como muchos cubanos, México, el puente para ir para Estados Unidos, para Miami, el país de la libertad. Exacto, sí, 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 sí. Pues, esa era la idea que todo el mundo en Cuba tiene. Pues, ya todo el mundo sabe que la isla de Cuba, pues, tiene un sistema de gobierno y está en el contexto latinoamericano un poco aislado. Pues, ya ven que más de 62 años de bloqueo. En fin, ese es otro tema. Y cuando llegué aquí a Oaxaca que empecé a conocer a las personas, la gente aquí ama a los cubanos. Literal. Total. Literal. Tienen una devoción, un respeto, un orgullo por ser amigo de un cubano. Y a mí aquello me sorprendió, porque en Alemania nadie te pela. Claro. Sí, sí, sí. Me encanta que hables ya como oaxaqueño, como mexicano. Ah, pues, sí. No, si te cuento las primeras anécdotas de mis choques con el albur. ¡Uh, no! ¿Se puede decir acá? Adelante. Estamos en horario nocturno, así que eso es lo de menos. Oye, yo di una conferencia con unas maestras que estaban estudiando para maestras normales. Ajá. Pero eran como treinta y pico, un poco más de muchachas. Ok. Y ven, pues aquí no hay muchos negros tampoco. Ajá. Y cuando me vieron, y así pelón, así más o menos, sí, fue un poco extraño, ¿no? Y cuando yo me presenté, quedé en la conversación, cómo intervenir a través de nuestro lenguaje corporal, la concientización de que nuestros gestos son un lenguaje que también intervienen a la hora de la comunicación de conocimiento, a la hora de comunicación de ideas, eso estaba hablando con las maestras. Y me dijeron, no, hace falta tomar un receso. Y les digo yo, bueno, me cogen diez minutos. Y que se empiezan a reír. Y digo yo, es que más de diez minutos no me pueden coger. Fue peor. Aquello fue peor. Sí, 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 sí. Y yo decía, ¿por qué se ríen? Y ya viene una maestra y me dice, mire, maestro, trate de esa palabra a no utilizarla mucho, porque aquí tienen otro significado. Y después cuando les digo, pero ¿qué otro significado puede tener una cosa que es del idioma español, del diccionario? Claro. No, pero aquí existe una cosa que se llama el algur. Bueno, ya, pues, yo también al algur. Pues, ¿cómo ves? Bueno, pues, te decía que cuando empecé a conocer Oaxaca, a viajar por los municipios, todos los municipios de todas las regiones, empecé a encontrar una diversidad cultural, una manera de hablar, de caminar. Las personas, cómo se expresan con una, con un visitante, las diferentes comidas. Cada comida acá no es una cosa normal. En Cuba tú puedes dar un plato de arroz con frijol y no pasa nada. Es plato de arroz con frijol que es para llenarse, para comer. Claro. Pero aquí a ustedes le dan un café de olla, tiene todo un significado. Le dan un chocolate, tiene todo un significado. Le dan un mole, tiene todo. Es todo tan cultural, tan ancestral. Tiene unos valores tan arraigados a la gente, que eso tiene que ser con esa matita, eso tiene que ser con ese sabor. Eso tiene, y a mí aquello me impresionó tanto. Que yo dijo, oíme, aquí la gente vive la cultura. A pesar de que quizás no haya un nivel de instrucción grande, la gente vive la cultura al día a día, desde que se levanta, desde que come, desde que se baña. Y a mí me impresionó mucho. Al punto de que todos mis amigos, en la mayoría, te estoy hablando, éramos 24, yo creo que aquí nos quedamos en Oaxaca como 4. Todos los demás se fueron a Estados Unidos. Claro. Y yo venía de... ¿Eh? Era como el paso obligado. Bueno, era la idea que todo el mundo traía. Y yo, me ofrecieron muy buenos trabajos, sobre todo de seguir ahondando en todas estas cuestiones de la cultura oaxaqueña. Tuve la dicha de que tuve un buen mentor, el maestro Erangelio Mendoza. Ah, sí, claro. Pues él tenía un proyecto de lectura. Y ahí me... Empecé a trabajar con él, dando talleres para maestros, sobre todo maestros indígenas, maestros de zonas de comunidades muy pocas, y empecé a conocer la verdadera pobreza. Pero a la vez, la verdadera cultura que hace de esa pobreza que sea nada. Sí. Que sea nada. Y mucha gente no entendió, no entendían eso. Mucha gente no entiende todavía. Yo fui a una fiesta. A una fiesta en una comunidad muy pobre. Como se dice, tiran la puerta. ¿Cómo es? La vaca por la ventana. Ah, sí, sí, sí. Tiran la casa por la ventana. Tiran la casa por la ventana. Y yo le preguntaba... Porque también empecé a trabajar con el PT, con el diputado... Trabajé un tiempo ahí en la Cámara de Diputados con el diputado Rafael Arellanes. Ahí en su equipo. Y tuve esa oportunidad, fuimos a una fiesta, y yo decía, ¿pero cómo es posible que no tienen ni piso, no tienen ni servicios sanitarios, no tienen casi ni electricidad? ¿Y cómo van a contratar una orquesta, matan toros? ¿Y echan la casa por la ventana? Echan la casa por la... Me dijo, es que tú no lo vas a entender. Es un problema cultural. Es un problema de sus creencias. Ellos piensan que eso le va a dar más prosperidad. Es una cosa ya que viene de sus ancestros. Y uno viene con una cultura consumista. Uno viene con que primero el zapato, primero... Sí, sí, exactamente. Es otra perspectiva de la vida en general. Y entonces, para entrar en contexto, te digo que me dejó tan impresionado acá conocí gente tan buena. Tuve tantos amigos que decidí quedarme acá. Decidí quedarme acá y empecé a trabajar en el área del YEPO en que organizan diplomados. Un área... Ahora no recuerdo cómo se llama. Y ahí estuve dando como unos cuantos diplomados, unas cuantas conferencias, talleres sobre lenguaje corporal, sobre cómo organizar un discurso, cómo organizar una exposición oral, sobre todo esos temas y temas de creatividad. Cómo nosotros podemos llegar a una idea interesante, a una idea creativa, porque a veces la gente piensa que la creatividad es terreno del arte. Y la creatividad no es más que aquella manera que tengamos nosotros de resolver un problema. Exactamente. Y siempre tenemos una... Debemos tener una actitud creativa, pero esa actitud creativa también se fortalece, se entrena. Entonces, sobre esos temas estuve trabajando mucho tiempo y a la vez empecé a trabajar en un gimnasio como post de ejercitación y también ahí me dio la posibilidad de conocer mucha gente y conocer cosas que yo también podía decir, podía hacer. Porque para Cuba el ejercicio es algo que ya viene también cultural, viene desde muy chico. Y en cambio aquí no es así. Lo sé. Y entonces el ejercicio no es solo un problema físico, sino es un problema que te organiza tu conciencia del sacrificio, de valoración de la autoestima, te hace también organizar tu tiempo. Tiene muchas ventajas la manera de hacer ejercicio. Más allá de un físico atractivo, un físico... Ya después de todo esto vamos a llegar aquí a la pandemia. Cuando llegó la pandemia pues me quedé como muchas personas pues sin trabajo. Qué difícil. Y más, digo, finalmente estando en un país ajeno que bueno, no tanto porque ya tienes diez años prácticamente aquí en Oaxaca y eso te ha permitido tener contactos y no sentirte tan aislado si te quedas sin empleo. ¿Qué hiciste entonces? Bueno, ¿qué hice? Acudieron mis amigos y mis amigos me sostuvieron. Todavía me sostienen, pero me dieron la posibilidad también de que yo empezara a generar, a reinventarme y generar ideas. Y te juro que ha sido el año más creativo, el año en que me ha posibilitado a mí hacer cosas que yo pensé que no la iba a hacer o no se me pasó por la mente. Siempre he tenido inquietudes de de transgredir las cosas ya hechas, las cosas convencionales. No he sido una persona convencional. De hecho, en todo, en mis relaciones, en la manera de relacionarme con la sociedad, con la política, con todo. Siempre he sido un poco contracorriente. y en sí un poco transgresor. Claro. Y entonces... Y de hecho, el salir de tu zona de confort te posibilita encontrar nuevas cosas, arriesgarte y de ese caos en el que puedes caer a raíz de una situación como la misma pandemia, puedes encontrar una oportunidad para poder salir adelante y como bien lo dices, reinventarte. Pues eso es lo que hice y creé un programa de ayuda para personas sobre todo que están afines a mi misma problemática degeneracional sobre todo, que quieren... Primero, que la gente sintió mucho miedo. Cierto. Mucho miedo y el miedo pues... La manera en que uno reaccione al miedo, la manera en que uno reacciona a sus propios miedos es la idea de lo que tú vas a poder... Espérate. Es la idea de cómo tú vas a poder salir adelante. No hay otra manera. Si tú reaccionas ante el miedo quedándote como dice petrificado, pues ahí te vas a quedar. Pero si el miedo te da el impulso, si el miedo te da esa energía para salir de allí, pues vas a encontrar el camino de la reinvención. Fíjate que eso que estás comentando es justamente lo que ha ocurrido con charla entre amigos. De pronto, yo en ese momento tenía mi noticiero de 8 a 10 de la... de 9 a 10 de la mañana en Facebook también. Encontré que hablar siempre del COVID pues de pronto ya se convertía hasta en algo necio y más por las circunstancias que le ha tocado vivir al país particularmente respecto a este tema y entonces dije no, le vamos a dar un descanso y decidí empezar en abril del año pasado charla entre amigos y eso fue una nueva forma también de contactar con la gente que también como yo a lo mejor empezaba a tener insomnio a desvelarse y todo eso y se creó esta comunidad también de charla entre amigos que nos ha dado la posibilidad de decir las cosas que nos han pasado durante este 2020 pero de lo mucho que muchas personas decidieron como tú como yo reinventarnos hacer cosas distintas salir de nuestra zona de confort y atrevernos a hacer algo diferente aún a pesar de las circunstancias ¿por qué? porque a lo mejor a personas de nuestra edad y hasta nos pueden calificar no sé como le decimos aquí en México y utilizo yo mucho esa palabra ya estamos rucos ya debemos estar este casi casi como preparando las maletas para el viaje pero para el viaje sin retorno y que ya no tenemos nada que hacer ¿no? a lo mejor salvo cuidar nietos que sí tengo una maravillosa pero me siento con la capacidad y las ganas de hacer y de conquistar al mundo dijeran ¿no? pues sí yo a mí me ha pasado pues casi igual ha sido el peor año pero a la vez los mejores meses en que he encontrado en mí cosas valores yo te confieso que al principio era muy muy como normal era como tanto por tanto yo valgo tanto tú me das tanto y yo mi conferencia la vendo en tanto y yo mis asesorías valen tanto y tanto por tanto y está bien y van a seguir siendo bien pero ya tienen otro enfoque de hecho empecé a estudiar mucho te digo una cosa de locura yo me encontré en un día que estaba recibiendo siete cursos a la vez wow imagínate a veces cursos de universidades de España que se dan a las tres de la mañana por el cambio de horario estaba como loco estudiando marketing estudiando venta neuromarketing actualizándome en temas de ejercitación de suplementación de farmacología como loco y hasta hasta de metafísica porque tenía de momento tengo una hermana que murió hace muy poco y empecé a estudiar la relación con la muerte la aprehensión que uno tiene a veces con la con las cosas de la vida como la muerte se puede ver como también como una liberación en fin empecé a aprender mucho aprender mucho por dos razones porque yo creo que mi conciencia me pedía certidumbres de cosas ante tanta incertidumbre y empecé a buscar en la información y en el conocimiento eso es que uno necesita para sobrevivir y tener conciencia y certeza de cosas normales para vivir entonces creé un programa que se llama La Tercera La Tercera es un programa de ayuda un programa de ayuda para las personas que quieren llegar a una edad adulta saludable ¿en qué consiste? platícanos de La Tercera Sí mira La Tercera es una comunidad que yo quiero crear de personas interesadas en temas de salud y bienestar sobre todo personas que que han iniciado la ejercitación y la han abandonado personas que han iniciado dietas y la han abandonado personas que se han frustrado con su estado de salud personas que no han encontrado digamos en en la en en la misma en la vida un espacio para ser feliz entonces yo he 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 programado este tipo de espacio para aportar rutinas que se puedan hacer rutinas en sitios en casa o los que pueden ir a un gimnasio ofrezco menús saludables para las personas que quieran bajar de peso mantener una estabilidad metabólica para personas que empiecen a conocer cómo funciona el metabolismo cómo conocer qué tipo de metabolismo nosotros tenemos y qué tipo de alimentación necesitamos inclusive ver que hay factores psicológicos factores de estrés que posibilitan predisponen a que uno aumente de peso ver que después de cierta edad tenemos que como yo dije una vez pero ya ves como me alburearon empezar a medir el aceite a la máquina sí sí porque la máquina se va retardando cómo es importante la hidratación cómo es importante la evacuación porque a veces no contemplamos que el ciclo de la alimentación el ciclo de la nutrición tiene que ver desde lo que comemos hasta lo que desechamos sí desde luego a veces no yo le he preguntado mucho a algunos clientes míos oye cuántas veces vas al baño me dice no yo hago muy buena vida mira este perro Dios mío no te deja ve para allá ve para allá sabes cómo se llama chicharrón chicharrón ve para allá ve para allá ¿por qué será? ve para allá ve para allá entonces hay personas que dicen yo hago una dieta balanceada como fruta verduras proteínas buenas voy a hacer ejercicio pero no acabo de lograr de de bajar de peso de bajar de peso y le pregunto enseguida cuántas veces vas al baño haces del baño pues poca una Dios pues ahí hay un problema cuántas cuánta cantidad de agua toma es que no me gusta tomo agua de sabor tomo agua digo pero agua pura no agua pura poquita digo pero es que el agua pura es la que hidrata el cuerpo el agua de sabor el organismo lo interpreta como alimento y el agua pura es el agua que necesita el organismo es como una matita una plantita si no le echas agua pues se seca sí y entonces así yo recuerdo que yo con mis hermanas una que murió hace poco en paz descanso siempre le estaba dando remedios y le estaba diciendo falta hacer ejercicio moverte porque no es un problema solo de a veces la publicidad no muévete pero muévete para qué porque al final siempre estamos en movimiento sino que hay hay factores digamos de nuestra misma composición biológica que necesita el movimiento para que esas funciones sobre todo las funciones que tienen que ver con la desentoxicación de nuestro organismo se lleven a cabo en nuestro organismo en un organismo casi yo diría perfecto es igual que cuando tú duermes la gente dice no es que necesitas es que no puedo dormir mira no es un problema de querer o no es que necesita y si no duerme tienes que tomar todas las estrategias para dormir porque es que cuando nosotros dormimos en la noche se producen unas bacterias en el cerebro que tienen que ver con la limpieza de la actividad química eléctrica y física del cerebro ok y esas bacterias surgen solamente en la noche y son las encargadas de limpiar toda esa actividad que durante el día el cerebro tiene inclusive en la noche el cerebro también sigue con su actividad química y física entonces si no duermes bien todo ese nivel de toxicidad de nuestro cerebro de la propia maquinaria la máquina produce desechos si no lo limpiamos es igual si no vamos al baño mínimo dos o tres veces al día y si no lo hacemos pues hay que tomar algo para para provocar una buena una buena desintoxicación y eliminación de desechos ¿no? de desechos pues hay que aumentar la ingesta de agua la ingesta de fibra y si no pues tienen que ir a un especialista a ver si hay algún problema orgánico que el organismo no esté funcionando bien esa es la comunidad la tercera la tercera porque yo le digo que a la tercera va la vencida y la tercera porque porque tiene mucho que ver con el ciclo de la vida es nacimiento desarrollo y muerte claro y porque también me va a permitir con este tipo de comunidad que más bien es algo motivacional porque es totalmente gratis poder yo convertirme en una especie de enlace enlace para otro tipo de problemática que tengan las personas porque cuando un coach en un gimnasio se convierte casi en el en la voz o en el en el oído receptor de toda una problemática las personas te hablan de sus problemas de pareja con sus hijos con su trabajo el chisme todo te hablan de todo y yo digo bueno pues yo voy a aprovechar porque tengo esa ese don o ese no sé ese don de saber escuchar y siempre dar un consejo y siempre decirle pues ve por aquí ve por allá y también en este proyecto de la tercera incluyo personas que quieran darse su retoquito estético personas que quieran darse su retoquito también porque tengo vínculos con dentistas personas que trabajan la cirugía estética o trabajan intervenciones estéticas tengo también con personas que venden suplementos nutricionales con personas que que ayudan entonces entre muchas personas tú llegas conmigo y yo te hago una evaluación cuál es tu principal problemática y te digo pues mira lo mejor es estos suplementos si quieres hacerte un arreglito en tu no sé en tu rostro en quitar un poco de grasa mira te voy a a conseguir una cita con este señor él te va a dar unos precios preferenciales de hecho estoy ahora iniciando un programa ahí en el Sport Mall conoces ah sí claro sí 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 bueno pues el Sport Mall me dio la posibilidad de yo ir a llevar a mucha gente que ya no quieren solo hacer ejercicio en su casa sino quieren hacer ejercicio en un gimnasio pero de manera segura y controlada exacto entonces yo los llevo y directamente conmigo trabajan personalizadamente ahí y el gimnasio le da un precio preferencial y de hecho voy a inaugurar encima del gimnasio tiene una pista de oxigenación al aire libre porque hay personas que están buscando también hacer ejercicio pero al aire libre al aire libre sí es cierto pues ahí van a tener una posibilidad de una pista impresionante con varios niveles de resistencia y ahí al aire libre el tempranito en la mañana o cayendo el sol vamos a hacer ejercicio con nuestro propio peso calisténico y ejercicio con pesos pesos controlados con mancuernas bandas elásticas y eso tiene una vista impresionante de Oaxaca que no solo te da la posibilidad de hacer ejercicio sino de estar en un ambiente agradable y además de estar en contacto con la naturaleza etcétera ¿no? ándale ándale mira el proyecto tiene una primera fase que es esta crear la comunidad ok luego va a tener un aspecto comercial porque yo quiero que esto se convierta en una marca sí por supuesto y esa marca pues darle a las personas la posibilidad de entrar al proyecto y satisfacer la mayor cantidad de beneficios que la persona pueda tener desde el punto de vista de obtener ropa deportiva adecuada económica suplementos adecuados económicos y que sean certificados que puedan obtener rutinas que puedan obtener planes de alimentación que puedan obtener inclusive estoy viendo con amigos míos que tienen lugares al aire libre para organizar por lo menos cada dos meses un convivio saludable donde pudiamos hacer yoga tener una convivencia la gente conocerse porque estos son momentos de que la gente necesita conocerse intercambiar y sobre todo intercambiar cosas hacer trueques para poder sobrevivir toda esta eso eso que comentas también hacer trueques eso es algo muy importante digo aquí en Oaxaca por supuesto que se lleva a cabo y uno de los de los mercados que tiene ese sistema que funciona y que yo incluso con mis medios también lo he hecho a ver ok no tienes no tienes dinero bueno pero yo por ejemplo debo decirte que en esta pandemia independientemente de que sea terapia ocupacional lo que empecé a hacer fue artes manuales y empecé a no nunca lo habías hecho si las había yo hecho pero no así o sea yo tejía hacía gorros hacía cosas pero no había yo hecho esto y te presento otra cosa por ejemplo este otro estas cosas que para mi gusto tienen mucho contenido primero de manualidad porque es una artesanía finalmente y que pasa he hecho intercambios también con personas que me han seguido no pues a lo mejor tienen un niño que le gusta un gorrito que necesita un gorrito bueno pero a lo mejor no tienes dinero bueno que me das tú y que te do yo y hacemos el trueque y ha funcionado incluso hasta en la misma publicidad objetivo Oaxaca que es mi página oficial de noticias y todo ahí es justamente lo que pretendo y creo que puedes agregarla perfecto a los servicios que tú también prestas porque es una idea innovadora también de negocios ¿por qué? porque te retribuye beneficio es un ganar-ganar pues gana a quien tú le estás brindando el servicio y gana a quien está contigo obviamente brindando otro servicio ayer tuve yo una como una especie de plática de la discusión con unos amigos ¿no? las personas hoy por hoy la manera en que se vende pues ha cambiado por supuesto entonces ya las personas no compran un producto en el sentido que nosotros lo conocíamos lo que es la venta hoy las personas lo que compran es un valor exactamente compran algo que le beneficie algo que le quite el miedo algo que le algo que lo haga que lo satisfaga que le beneficie sí ya la gente no compra por comprar ya hay inclusive técnicas ¿tienes tu micrófono abierto o apagado? lo cerré por aquello de la tos por el frío oye entonces le estaba diciendo mira yo si quiero vender necesito agregarle valor a lo que yo vendo sí y agregar también valor a la vida de las personas con la construcción que tú estés haciendo agregarle valor en el sentido de beneficio exacto ya yo no puedo vender uno como decía si yo voy a vender ahora vamos a decir ropa deportiva no es poner ya un catálogo así frío de ropa deportiva porque ya la gente hay tantas ropas deportivas que yo te voy a decir ¿por qué te tendrían que comprar a ti? si hay miles de manera de comprar ropa deportiva hay millones de marcas millones de de precios ¿por qué lo compras? por el precio si no le agregas un valor ¿cuál es el valor que tú le puedes agregar a esa ropa deportiva? es que esa ropa que esa ropa deportiva la vendo yo que hago deporte sí y yo quiero que esa ropa deportiva te motive a ti a hacer deporte entonces yo tengo que buscar vender esa ropa deportiva a través de un contenido y no a través de una venta con un costo que sea a través que yo involucro sí en la medida que yo involucro a las personas en mis contenidos de valor pues las personas van a ser al final un potencial cliente entonces esa nueva visión de las ventas es lo que a mí me ha interesado y es lo que yo también estoy ofreciendo a muchas personas en una en una técnica que empiezan a se empiezan a desarrollar sobre todo los influencers lo han desarrollado mucho y esto es llamado gurú que es vender sin vender venderle a la mente cierto cierto porque ya venderle al bolsillo ya la gente no quiere y ya le duele a la gente gastar pues lógico mirarlo como gasto y no necesariamente cuando empiezas a venderle como dices a la mente es justamente agregándole valor a las cosas digo con ciertamente estoy aprendiendo mucho empiezas a crearle la necesidad a las personas y cuando tú satisfaces esa necesidad mira yo estuve estudiando ahora y es algo que todo el que quiera vender necesita estudiar las neuroventas cierto porque hay códigos que funcionan desde el cerebro primitivo códigos que tienen que ver con las necesidades que nosotros tenemos y la manera en que esas necesidades son resueltas yo cuando hice mi logotipo se lo llevé a un mercadólogo especialista en en diseños de marca y yo le dije ay me han dicho que mi logotipo mi logotipo es como una como un triángulo ajá después te lo pongo en la página un triángulo le dice la tercera pero con letras un tres y tercera y es un triángulo así de color como verde marino y entonces él me dice mira el logotipo no tiene mucha importancia porque al final el logotipo es un símbolo o es un rasgo es un dibujo claro lo que le da valor al logotipo es tu contenido lo que tú a través de ese símbolo quieres transmitir qué valores tú quieres transmitir y esos valores al final son los que van a poseer tu marca me decía a ver el logotipo de Nike qué significa es una cosita así cualquier logotipo no tiene nada si no está afianzado a un valor que transmite un valor a través de su contenido claro y pues me hizo muy reflexionar mucho y empecé a estudiar sobre inclusive hay palabras hay símbolos hay maneras de organizar tu contenido para influenciar en esa persona que tú quieres vender porque a veces uno quiere vender a todo el mundo y eso es un gran error no puedes vender a todo el mundo porque es como en la comunicación mientras más quieres decir menos dices totalmente entonces necesitas tener un público muy seleccionado cuáles son las necesidades de ese público qué qué resuelve tu servicio o tu producto de esas necesidades qué miedo evita yo decía una vez puse un post en mi facebook mi página de facebook que es Amado Jova decía quien sea capaz de de tener los miedos en las elecciones de Estados Unidos ese va a ser el que va a ganar y ganó y ganó exactamente ganó el que le quitó miedo a la gente y que le agregó una dosis de esperanza y que hizo justamente la diferencia ese es el sentido de la vida luchar contra los miedos el miedo a engordar el miedo a morir el miedo a no tener dinero el miedo a pasar hambre el miedo a que tus hijos mueran el miedo a que no puedas ser exitoso el miedo a que no puedas triunfar el miedo es lo que ha posibilitado que esta humanidad se desarrolle la felicidad no aporta mucho fíjate contrario a lo que muchos pudieran decir no es que yo estoy feliz casi todo el tiempo y me encuentro bien sí y no aporta mucho es una es un estado muy pasajero lo único que aporta crecimiento es el miedo al sufrimiento claro y que es igual que pues así es así que funciona la mente humana y gracias que funciona así porque hemos podido llegar a donde estemos con pandemia y todo pero es un mundo que ha podido hacer una vacuna contra la peor enfermedad que se ha presentado en la existencia del hombre en menos de un año sí y que digo creo que con esto se cumplió la falacia en la que se decía que una vacuna podía desarrollarse no sé en 5 o 10 años y aquí rompieron récord bueno es que es que te da la medida de que el mundo es otro sí por supuesto estás viendo los acontecimientos que pasaron ahora con el Capitolio en Estados Unidos sí totalmente pero no a muchas personas les sorprende a mí no me sorprende es que el mundo está dando cada día acontecimientos que te están diciendo así a la cara y acabas de darte cuenta de que vivimos otra época sí y cada época nueva que empieza es dolorosa es como un parto estamos asistiendo y yo me siento emocionado orgulloso de ser parte de este cambio de este parto estamos asistiendo al parto de una nueva era ok en que la política la manera de hacer política la manera de hablar de comunicarnos de comprar de sentir está cambiando a veces en Cuba los mis paisanos no lo entienden y están un poquito todavía aferrados a nociones como comunismo a esta altura eso no existe sí 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 ok pues no existe cómo vas a hablar de comunismo a esta altura pues toda la época tiene su su tiempo su manera de interpretarla de filosofar de crear sus teorías pero ya esta época es nueva y esta época está rompiendo así uno por uno diaria diariamente todos los paradigmas todas las nociones hechas y entonces eso es muy te produce mucha incertidumbre pero también te emociona porque esto no lo va a vivir todo el mundo no claro que no surgirán nuevos paradigmas surgirán nuevas nociones filosóficas nuevas maneras de interpretar el mundo y ahí serán ellos los que van a llevar el mundo pero por lo menos nosotros lo que nos toca a esta generación a mí me da mucha emoción participar de de esta catástrofe de este caos fíjate que cuando logra uno cambiar la forma de pensar justamente como piensas tú como pienso yo como pensamos muchos que que aún a pesar del caos que se ha vivido en el 2020 del que a lo mejor seguimos compartiendo en las noticias todavía pero tenemos un sentido claro de que hay esperanza de que el mundo de que el ser humano tiene una oportunidad de oro para que dentro de este caos podamos salir adelante es cuando surgen cosas como tu idea como la idea de la tercera como otras ideas de emprendedores que a pesar de la crisis del 2020 lograron salir adelante y revertir los efectos de la crisis en el tema económico en el tema de familia porque incluso hasta en las pérdidas que de pronto hubieron rompimientos que se deshicieron las familias o las parejas encontrar un nicho de oportunidad y dijeron bueno si me voy al tema divino pues divinamente se dio esto para que a lo mejor tomara yo la decisión de que aquel o aquella se fuera o de que la familia se separara y esto me va a beneficiar por lo tanto si bien es cierto perdí gané fíjate que mucha gente en realidad hay que estas cosas que yo estoy haciendo necesitan cierto valor sí por eso valor decisión decisión porque me decía un amigo no esperes a que esté a que esté el proyecto hecho porque nunca va a estar hecho estos son tiempos de inmediatez ya no es como antes que tú te sentabas hacías la tesis que organizabas el proyecto tenías el financiamiento buscabas esto y decías bueno ahora voy no me dijo jova empieza empieza y date golpe y exponga públicamente tu desastre camina 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 sobre fuego siente el dolor que la gente lo vaya sintiendo contigo porque mi proyecto no está terminado y no quiero terminarlo porque el día que lo termine va a ser un fracaso quiero aprender todos los días quiero involucrar a la gente en este caos y sobre la marcha si no no empieza tengo ayer mismo una amiga que tiene una estética decía es un servicio que necesita cierta exposición pública la gente necesita saber que puede resolver algo allí porque si no como es que me da pena digo a mí también me da pena al principio y yo decía ¿por qué te da pena? tienes pena porque no tienes una valoración de ti misma porque estás dependiendo mucho de la valoración que te den las personas sí entonces necesitas reforzar primero tu creencia en ti cuando tú tienes tu creencia bien afianzada tu fe tu creencia en ti que lo que tú estás haciendo es auténtico quieres resolver un problema no estás engañando nadie por supuesto y fíjate que esta esta parte y justamente con esa esa palabra mágica empezamos esta charla el valor de la empatía a raíz precisamente supongo yo de la empatía es que surge todo este este proyecto que tú estás haciendo hablábamos antes de de entrar al aire con esta con esta charla de del apoyo que tú has brindado a muchas comunidades de Oaxaca es increíble que de pronto tenga que venir alguien de fuera para que nos enseñe los que adentro podemos hacer mucho por la gente o sea no tengo por qué pensar en no sé en ayudar a niños de otras partes si tengo niños que aquí en Oaxaca lo necesitan y que hay como que que como dicen como se dice ayer mismo le estaba diciendo yo un amigo estoy entrenando a una una amiga y entonces digo ¿sabes qué? hablé con un amigo mío que es coach también que es entrenador para que me entrenen dice ¿pero cómo si tú eres entrenador? dice para que tú veas nadie pero como en casa del reloj cuchillo de palo sí exacto así es así es y pues hay que entenderlo también pero bueno eso no debe ser motivo para para dejar de de hacer un poquito más por alguien yo a veces de hecho voy a empezar si quieren después muchas personas se pueden unir a mi página eso es lo que tengo cómo poder cómo poder unirse a tu página a este proyecto innovador que tú estás haciendo porque me parece que podemos hacer la diferencia este 2021 que aunque tengamos cierta edad no sé a partir de los 50 años en que en que ya algunos jóvenes dicen ay en serio tienes esa edad digo si nos calculan menos pues yo feliz no si nos vemos pues pues qué padre que también vean que gente de la edad que tenemos esté dispuesta a innovar atreverse a tener sueños a tener metas que cumplir y decir yo no necesito tener 20 años porque a lo mejor si hubiera tenido 20 años en este momento no hubiera reaccionado igual no y a lo mejor la experiencia que traigo lo que he aprendido las experiencias mismas que la vida me ha dado la oportunidad de tener me han hecho crecer como persona y por eso soy así fíjate que el proyecto está enfocado en resolver problemas de personas adultas pero también tiene un enfoque hacia personas que quieren llegar a ser adultos con energía con vitalidad sí y con salud porque tengo un eslogan que dice nadie nos enseña a ser viejo pero nadie nos enseña a llegar a viejo ya cuando llegamos es la consecuencia de todo lo que nos hicimos sí sí no incluso mucha gente y creo que hasta la fecha incluso lo ves hasta en comerciales de televisión que pasan un viejito de 100 años te sientes como uno de 100 años uno de 200 años y quién sabe que dices oye momento que la gente de cierta edad a veces tiene mayor vitalidad yo pongo como ejemplo a lo mejor a mi mamá que tiene 81 años acaba de cumplir y la señora se puede hincar en el piso sin mayor problema hace taiichi yoga se ejercita y en fin hace su vida normal porque es una mujer saludable así que la edad pues es una situación yo me he topado con muchachos jóvenes que no pueden saltar sí 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 y te das cuenta si una persona joven te estoy hablando de 14 15 años que muchachitas que no pueden saltar ellos pues salta saltar así consecutivamente no han podido y cuando yo lo he logrado que salten he hablado con sus padres y me dicen has hecho de mis hijos otra persona digo porque saltar no es solo un problema físico es un problema emocional que hay algo ahí trabado que es que no lo deja y entonces qué bueno y me han agradecido mucho me han agradecido mucho y entonces para mí eso es más importante que que cobrar algo entonces este tengo la página que te la paso que se llama por favor motivación jova coach pero ahí está mi whatsapp te puedes unir a mi grupo de whatsapp y ahí yo constantemente hoy mismo una señora que le agradezco mucho porque esas cosas son las que te motivan me ha dicho en la mañana jova si no fuera por ti por todo lo que nos dices tan temprano que hubiese sido de mí y fíjate que en el momento exacto porque bueno también ahorita y a principios desde finales de año hasta principios de año he tenido algunos problemas alimentarios o cuestiones con la alimentación también con los que hay problemas a ver para hacerte una consulta a ver consultemos pues resulta que el padecimiento que de acuerdo al gastroenterólogo tengo esa intolerancia alimentaria entonces me sugirió una dieta MAPS así se llama o sea que prácticamente no puedo comer nada porque todo me hace daño hasta el agua ¿no? y entonces si ha sido muy complejo porque esto esto me resultó más allá de todo desde el año pasado que tuve dengue después del dengue de plano o sea estoy peleada con la comida por la misma razón no puedo comer nada sin embargo tengo que comer cuando come ¿qué tiene reflujo? no reflujo medianamente pero pero se me inflama el estómago y el intestino sin ser aire sino se inflama terriblemente y y entonces eso también me resta seguridad digo no no he sido flaca porque la verdad no he sido flaca pero creo que tengo mi forma pues pero pero ahora con esa inflamación abdominal es horrible porque me resta seguridad oye mira yo pasé un curso y lo sigo y sigo estudiando sobre control del metabolismo y la obesidad ok no es por echar por ser autosuficiente pero hay muchos adelantos muchos descubrimientos que a veces hay hay un sector de la medicina que está un poquito aferrada no aferrada sino que tiene ciertas nociones básicas o nociones un poquito ya a destiempo ok ves que antes se decía inclusive no solo doctor sino especialista en temas de alimentación antes se decía que la la yema del huevo era mala que subía el colesterol si resulta que la mayoría en porcentaje alto de nuestro cuerpo está de nuestro cerebro está formado por colesterol y muchas dietas que se aplicaron antes para controlar el colesterol malo ese llegaron a afectar el cerebro y producían el mal el Alzheimer ok además entonces también muchas dietas para controlar los problemas estomacales intestinales de gastritis pues invadían el estómago o el organismo de pastillas que regulaban supuestamente la gastritis pero a veces no hacía un análisis digamos metabólico de cuáles son las causas y yo aprendí mucho con estas nuevas asamientos a la a los problemas de la salud a través del metabolismo de que hay muchas causas que se puede controlar sin necesidad de muchos medicamentos porque a veces los medicamentos siempre tienen un daño colateral y yo le recuerdo que ahí mi hermana sufrió mucho de eso y yo le decía mira cuando hay un exceso de ingesta de carbohidratos pues ves que los carbohidratos son las fuentes una de las principales fuentes de energía exacto y cuando los carbohidratos entran al proceso de la digestión pues se fermenta porque de la fermentación se extraen los azúcares diferentes tipos de azúcares que intervienen en el proceso del metabolismo que no es otra cosa que del movimiento de los sistemas vitales que nos permiten estar vivos pero esa fermentación está a cargo de bacterias y de hongos que son los que se encargan de hacerlo fermentar claro y ahí sobre todo los niveles de acidez los niveles de de los de pH de acidez y de alcalinidad de nuestro cuerpo que necesitan para que esos nutrientes se extraigan de la manera más adecuada a las funciones eso que dices me recuerda por ejemplo el pan que lleva levadura vamos el pan blanco mayormente el pan blanco cualquier pan cualquier pan de hecho no 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 me produce inflamación como si este porque todos los panes tienen azúcar al final el pan es azúcar si entonces lo que te quería llevar entonces ese exceso a veces cuando comemos exceso de carbohidratos pues hay exceso de producción de elementos que fermentan esos carbohidratos ok y se produce un exceso de un hongo que es muy un hongo que convive porque es necesario para nuestra flor intestinal pero cuando hay un exceso del hongo cándida se produce ah claro he oído algo de eso se produce una deshidratación y una afectación a lo a la nutrición del del organismo pero muy 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 severa y entonces eso tiene varias maneras de resolverse hay procesos de desintoxicación que tienen que ver con dietas pero lo más importante es la hidratación ok la hidratación porque la hidratación nos va a mantener sobre todo los niveles adecuados de ph que son imprescindibles para el funcionamiento de cualquier de nuestro metabolismo y entonces eso es un ejemplo otro de los ejemplos puede ser cuando no vas suficientemente al baño o haces o desechas pues se van acumulando una cantidad de toxinas si el excremento de por sí cuando tú lo dejas del excremento sacan hasta energía eléctrica si por supuesto imagínate todo eso dentro del organismo sabes la cantidad de metros que tiene nuestro intestino todo eso metido ahí adentro descomponiéndose y y y soltando químicos desechos tóxicos pues lógico que no puedes tener una buena digestión por ejemplo el colon se irrita el colon se ensucia como dicen y tienes pues lógico todos estos problemas de inflamación problemas de de digestión aparte de eso si tienes un metabolismo irritado en no debes de entonces de comer determinado tipo de carnes rojas en fin necesitas conocer cuál es tu metabolismo para actuar sobre tu alimentación la más adecuada para que tengas una salud adecuada porque no dormir tener un metabolismo muy excitado pues también son problemas que dañan la salud sí porque y qué dieta estás haciendo pues la dieta MAPS así se llama dieta MAPS y además agregado a esto la dieta MAPS la dieta MAPS permite por ejemplo son alimentos específicos los que los que sugiere este por ejemplo comer arroz comer papa que son mayormente carbohidratos este verduras muy ligeras que la verdad y es en serio creo que la la prohibición de alimentos que tengo es una hoja completa o sea no puedo comer desde los frijoles este habas lentejas aunque son alimentos que me gustan pero sin grasa este sin condimento no le puedo poner este ajo cebolla este salvo sal por ejemplo este es muy muy reducida no la tengo en este momento pero igual igual la busco que es de hecho lo que lo que sí puedo comer porque lo que no puedo comer es prácticamente todo yo en algún momento este incluso hasta mi mamá me decía oye por qué no te comes una manzana la fruta es muy deliciosa y tal sí pero la la manzana me provoca inflamación y mira es es uno de los de los de los problemas que casi siempre confronto con mis con mis clientes el problema de la inflamación sí a veces a veces la gente dice no que estoy muy panzón no es que está inflamado inflamado exacto sí está inflamado eso es casi mira la dieta perdón la dieta se llama foodmap y dice es un acrónimo abreviatura compuesto por las palabras fermentable bueno es una dieta fermentada con olisacáridos disacáridos monosacáridos y polioles cuando hablamos de dieta foodmap es realmente una herramienta terapéutica que aplicamos en ciertos casos y que consiste en eliminar los componentes los que ya comenté de la dieta dice incluye una gran variedad de alimentos de diferentes grupos pero excluye aquellos alimentos y no te han mandado ningún suplemento porque fíjate después de cierta edad el organismo empieza a dejar de absorber algunos nutrientes por ejemplo potasio magnesio selenio que son minerales importantes para el buen funcionamiento sobre todo a las mujeres de la tiroides claro si no los suministras ya el organismo a través de los alimentos no los absorbe en los niveles adecuados y agregado a esto también el padecimiento que incluso hasta leí parte de eso y decía que la fibromialgia también lo tiene yo convivo con la fibromialgia desde hace más de 20 años y este y entonces de pronto la fibromialgia se va a esos a esos órganos y entonces sí oye y no no estás haciendo ejercicio no ese ha sido mi talón de aquí desde pronto el ejercicio no si procuro caminar aunque ciertamente ahora con lo de la que es lo que es procurar que de vez en cuando que lo hace de vez en cuando cuando me acuerdo ya de plano siento que debo de hacerlo oye y por qué no te decides fíjate que este año debo comentarlo y creo que por alguna razón es que nos estamos encontrando eso es lo que quiero eso es lo que quiero darle la oportunidad a mi cuerpo de ejercitarse hace que te diré hace un año poco más de un año estuve igual en un entrenamiento en gimnasio y todo haciendo cardio y con ciertas restricciones por el tema de la de la fibromialgia me ayudó un amigo que ya está en el cielo con acupuntura para evitar que mis músculos me dolieran demasiado por el tema de la fibromialgia y logré bajar de peso bien y que y tener una buena condición una condición física adecuada precisamente por las restricciones que tenía por el mismo padecimiento pero si he hecho ejercicio y me he sentido muy bien yo soy hipertenso también ok y no pareces además de que te ves muy joven déjame decirte gracias mira yo digo que la la juventud es un problema de percepción exacto si si tú te sientes bien tú haces que las personas te perciban con juventud y la gente no te ve como con juventud en el sentido de que te ves como chamaco si no te ve esa vitalidad exacto te ve tu sonrisa te ve tus ojos y esas cosas es lo que hace que las personas te perciban con menos edad pero si la gente empieza a detallar la gente dice ay pues sí te ve ya me llamo no sí incluso yo me acuerdo que de pronto le he dicho a mi hija me gustan los vestidos cortos no soy así de largotes no y le digo mira mientras las rodillas no se me vean viejitas me los seguiré poniendo porque de pronto ahí se te nota la edad pero creo que eso es parte de cómo te sientas y qué es lo que tú transmitas a la gente y justamente es una de las intenciones de este programa que podamos por qué no inspirar a otras personas a hacer lo que no están acostumbradas a hacer y que como decía esto hace un rato agregue valor a la vida de las personas y creo que ese es uno de los más grandes retos y qué mejor ser producto del producto no si hago lo que yo también estoy recomendando pues qué genial oye pues mira cuando gustes y a ti a la tu audiencia ahí vamos a empezar a dar unas clases al aire libre en la pista de oxigenación del Sport Mall pueden llegar tiene pues costos asequibles y después si quieres te lo pongo ahí cómo llegar y cómo hacer y porque yo pienso que es ahora los temas de ejercitación es un problema de salud de salud exacto independientemente de que por estética porque cuando te veas al espejo dirás wow qué bien me veo independientemente de eso creo que es por salud entre más saludables estemos tanto física mental emocionalmente espiritualmente vamos a poder combatir al virus o es más ni se nos va a acercar por el equilibrio que tengamos nosotros yo veo muchas a veces he puesto cosas para provocar me gusta mucho la provocación ok el otro día el otro día puse un post así en mi página de facebook decía creo más en la fe que en el cubrebocas y que en el gel antibacterial hay muchas veces me insultó doctores que me dijeron que no que no era un buen mensaje digo mira era una provocación porque a veces la importancia de la fe la fe salva cierto si nosotros creemos de verdad que el cubrebocas y que el gel antibacterial de verdad disminuyen los niveles de toxicidad de los niveles de ¿cómo se llama? de contagio de contagio no nos estamos tocando el cubrebocas cada cinco minutos no no usamos un cubrebocas casi sin lavarlo todo casi tres tres y cuatro días con el mismo cubrebocas o a veces hasta más desde el inicio de la pandemia empezaron con él y no se lo han quitado entonces usas el gel antibacterial para comerte dos y tres hamburguesas en el día por supuesto sí entonces mucho gel antibacterial con cuatro pizzas al día dos como Coca-Cola entonces ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo quieres hablar de una cosa? y no crees en 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 otras entonces lo que tú era provocando una reflexión sobre a veces necesitamos como objetos placebo a ver que la gente ya se pone el cubrebocas como diciendo ya ya estoy protegido ya ya no me entra sí sí no incluso el otro día que salí a tirar la basura por ejemplo lo pongo lo pongo así eh veo que un que un joven sale con guantes su cubrebocas y todo ¿no? o sea bien bien fregón como decimos aquí en Oaxaca para tirar la basura agarra las bolsas de basura y se las entrega al señor de la basura y todo eso y con los guantes cochinos que agarró la basura hace esto se compone el cubrebocas y dije yo o sea ¿cómo? no manches ¿para qué se puso los guantes? si se pudo haber tocado el cubrebocas con las manos sucias con o sin guantes o sea no tiene absolutamente nada que ver pues entonces es como la gente hace así va con cubrebocas entras al 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 antro te toma la temperatura yo yo quisiera ver historias de en esos lugares que toman la temperatura si a alguien le han tomado la temperatura ella es alta nunca nunca he encontrado a alguien con la temperatura alta exacto nunca 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 y yo voy a los mercados casi todos los fines de semana fíjate y entonces lo que quería era que las veces somos presas de la manipulación porque nos hacen creer cosas que al final no son porque no no tenemos la costumbre de indagar de preocuparnos y sobre todo de tener fe en uno mismo como cosas de aliment hoy por hoy temas de alimentación y de ejercitación son imprescindibles son los que nos van a salvar y como bien lo dices o sea no podemos hablar de 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 que estamos utilizando el cubrebocas de que estamos utilizando el gel y todo eso y voy y me trago dos hamburguesas con una con una coca cola y después me lavo la mano con antibacterial exacto y ya con eso la ven y a producir y a producir niveles de grasa niveles de de contaminación de de intoxicación pero que son graves sí porque al final lo que lo que mata no es el virus lo que mata es tu condición de salud claro el estilo de vida que tengas el virus va a existir siempre sí sí llegó para quedarse va a formar parte de nuestro ecosistema sí y con el que tendremos el virus es tu condición de salud y si tu condición de salud no es no pasa por tu alimentación no pasa por tu estilo de vida van a sobrevivir son los que entiendan que el estilo de vida hay que cambiarlo pues creo que con ese mensaje el estilo de vida que estamos llevando es un estilo de vida suicida cierto fíjate que que importante es lo que acabas de decir un estilo de vida suicida totalmente de acuerdo porque no valoramos lo que tenemos cómo podemos hacer un cambio radical en nuestras vidas sabiendo que lo tenemos a la mano ¿cuánto puede costar un refresco de cola de esos grandototes? ¿cuánto puede costar? digo no tengo ni la menor idea porque nunca lo he comprado pero este 30 pesos supongo yo más o menos o chance hasta más y que ese y que ese refresco lo puedas convertir en otras cosas ¿no? que puedas comprar saludar oye cuando yo llegué acá es una anécdota pues yo venía de Alemania y estaba casado con una una señora una mujer que se cuidaba mucho y sabía leer las etiquetas sabía sobre todo yo decía que era tacaña pero yo veo que no era tacaña sino es que sabía vivir en su justa medida ves que tenía un carro pequeño espérate tenía un carro pequeño tenía ropas que no eran de marca vivía y yo venía de Cuba con esa idea de ropa de marca y de carros robotos espérate espérate espérame hay ese chicharrón y entonces cuando yo aquí yo le decía maestras amigas me decían ¿cuánto te apuesta que yo con 100 pesos vivo una semana? me decía ah este chiste te estoy hablando cuando llegué hace 10 años ahora no habría que ver ahora tengo que sacar la cuenta pero yo me acuerdo que yo con 100 pesos compraba cuando que hay un cartón de huevo era muy barato sí yo compraba mucha 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 soya la soya era muy barata todavía sigue siendo barata sí cuando que yo el atún era muy barato la leche era muy barata y yo lo que comía era mucha soya hacía tortas de soya soya con verdura soya con carne molida comía mucho huevo proteínas que son saludables comía mucha verdura y el arroz era barato los frijoles eran baratos conclusión que yo hacía una despensa de 100 pesos y me duraba como 5 días ahora uno empieza a comprar cosas que casi son a veces de lujo sí sí es lujo compras lujo y ahora no porque ahora yo he tenido que reajuntar mucho mi presupuesto porque ha bajado mucha casi a cero mis mis entradas claro muy limitadas y voy a antes no pues compraba antes pollo acá de de cerquita que venden que era un pollo que dicen que lo crían con huevo huevo y gallina libre como orgánica así una cosa orgánica exacto otro sabor pero son más caras sí ahora tengo que comprar pollo de soriana que es más barato a lo mejor tiene menos menos nutrientes pero es el que me alimenta y es el que el más accesible arroz más barato más económico sigo comprando soya compro las lentejas no están caras que son la la antes compraba las bolsas de espinacas ahora compro las espinacas que dan sueltas es más barata antes compraba más cosas mucho más presentables y con precios mayores pero con más calidad ahora compro con menos calidad pero trato de compensarlo con mucho huevo como diario si no te miento unos cuatro o seis huevos wow siendo que cualquiera diría no dos máximo por el colesterol pero es que el huevo no se ha comprobado que el huevo no daña el colesterol que porta el huevo es un colesterol menos una grasa buena que es una de las grasas que integran los niveles de colesterol cerebro y es una de las proteínas complejas y de las de mejor del mayor resultado nutricional para nuestro cuerpo el huevo es es importantísimo pero no sube el colesterol se ha demostrado que es falso y será por eso que a los niños lo que les lo que les dicen es eso que pueden comer su huevito temprano los bebés y todo se lo digo a lo mejor por mi nieto porque lo estoy viendo ahora es que es una proteína muy compleja claro y es muy buena proteína además pues pues de verdad mira no tomo leche ajá no ya vamos a terminar porque si no la gente se va a desvelar no es lo de menos es lo de menos mira no como no como mucha leche porque la leche tiene una una proteína que en cierta edad puede empezar a a ser un poco intolerante y es una de las causas también puede ser de la inflamación entonces trato de no tomar mucha leche casi no tomo leche entonces lo que como mucho es mucha carne de cerdo yo también que es de las carnes de las mejores sí sí pero no no trato de comer las fritas ajá para hacer para mira para tener una buena alimentación empezar a gustar la comida a gustar cocinar sí sí a mí me gusta cocinar y sobre todo hay que tener también una mentalidad creativa hago mucha creo creo mucho he aprendido inclusive de la cocina oaxaqueña pero la adapto a mis necesidades y la adapto oye chiquiarrón la adapto a mis necesidades y la adapto a lo que yo pueda tengo a mano por ejemplo hoy mismo me hice con cuatro huevos un omelette le eché muchas hojas de espinaca y le eché queso hice mi omelette un omelette grandota así qué rico y entonces con aguacate y un poquito de cebolla que la caramelice así para quitarle un poquito el azúcar de la cebolla ajá y el sabor fuerte también hice un desayuno así me regalaron unas frutas que en Cuba no hay y para mí fue un descubrimiento pérsimo conoces no es así no a ver no lo conozco oye soy más más huaxaqueño ya tengo que averiguar qué es el pérsimo es una fruta como roja pero un rojo naranja así ok muy dulce muy pulposa pero exquisita pérsimo se llama pérsimo sí de hecho yo la puse en mi facebook y tengo instagram también que es llamado jova igual ah perfecto hice un licuado un licuado solo con agua y el pérsimo los licuados de fruta por lo general no son muy recomendables porque tienen aportan demasiado carbohidratos muchas calorías ajá mucha azúcar mucha glucosa pero yo yo quiero como hay gente que está bajando de peso yo quiero subir de peso te paso lo que me sobra y ya feliz en la gente entonces quiero subir unos 5 kilos pero ganar un poco de musculación es que después de cierta edad hay un déficit de testosterona que influye mucho en la composición muscular y entonces quiero volver a mi composición muscular un poquito a lo que pueda pero es casi un experimento ok muy agradable la plática no al contrario amado me da mucho gusto primero que hayas aceptado esta invitación que me hayas permitido que nos desveláramos juntos con el auditorio en este programa de charla entre amigos y eres bienvenido cuando tú quieras porque me parece que historias tan bien como la tuya de que has venido de Cuba que te decidiste por quedar aquí en Oaxaca que has encontrado un nicho de oportunidad aún el tiempo de caos como el 2020 y este principio de 2021 y que te has dado la oportunidad de salir de tu zona de confort y atreverte a hacer cosas cosas diferentes a ser innovador a agregar valor a tu vida y también a la de los demás y a las cosas que haces y creo que historias como estas tienen que ser de un modo u otro inspiradoras para quienes nos escuchen y que puedan reflejarse en el cambio que cada quien pueda hacer en su vida pues yo te agradezco mucho a pesar de que este se ha portado pues quiere cámara también no si claro también quiere salir pues y eso es natural pues te agradezco mucho de verdad amado amado jova sumaquera que es coach de vida me atrevo a decirte porque finalmente estás en diferentes áreas tanto en el tema de la ejercitación de dar charlas estas charlas ojalá que podamos integrarnos mucha gente a esto de la tercera a este movimiento a esta marca que tú quieres generar porque me parece que eso es lo que necesitamos y gracias por hacerlo también en Oaxaca pues yo te agradezco a ti la oportunidad eres muy rápida es que dije yo tengo que ser directa y lo convenzo porque lo convenzo así que bueno pues yo que no necesito que me convenza mucho pues aquí a tus órdenes gracias amado un placer y gracias a nuestro auditorio por habernos seguido recuerden en las redes sociales lo encuentran como amado jova sumaquera ya lo voy a tener dado de alta voy a eliminar a alguien con quien no interactúo en mi perfil personal para poderlo poderle dar de alta y gracias por la confianza en charla entre amigos desvelados a la medianoche mira yo tengo voy a empezar el sábado próximo es un programa de radio también excelente que me invitaron y todos los sábados voy a dar un poco de charla sobre este proyecto y también hago muchas intervenciones en mi instagram que quisiera también un día invitarte yo encantada de la vida por supuesto y si no te voy a invitar también a performance radio que es es la radio online en la que tengo mi noticiero de 8 a 10 de la mañana de lunes a viernes el día que tú quieras está abierto también ese espacio muy agradecido gracias que tengamos un fin de semana saludable y genial y cuídate mucho tú también por favor en lo que yo te pueda ayudar gracias en verdad y saludos para chicharrón gracias a ustedes amigos del auditorio por habernos hecho compañía en este en este programa en esta charla entre amigos desde lados a la medianoche les esperamos mañana a las 11 de la noche mañana sábado bueno ya hoy sábado a las 11 de la noche en otro programa más gracias a amado jova sumaquera por esta por esta charla entre amigos yo soy rocio aragón les deseo que tengan una feliz y agradable noche que la pasen en la compañía de quien ustedes más quieran y recuerden mantengan en su rostro una sonrisa que nada les cuesta hasta mañana a las 11 de la noche gracias otra vez gracias a ustedes